¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Guadalupe Ocampo, soy actriz, narradora, titiritera y también doy clases como tallerista en el programa TAUC de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hoy les voy a platicar el cuento de Ricitos de Oro. Fíjense que había una vez una niña que vivía con su mamá en el bosque, en la orilla del bosque y siempre quería salir a jugar, pero a veces la mamá estaba muy ocupada y no la podía acompañar y le decía espérame tantito, ayúdame a terminar de hacer la comida y ahorita salimos. Pero Ricitos que era muy desesperada se le escapó a la mamá al bosque y se puso a jugar y a cantar y a correr por ahí y empezó a seguir a una mariposa muy hermosa de alas rosas con azul y se siguió internando e internando más en el bosque hasta que se perdió y ya no encontraba cómo regresar. En eso empezó a llover y caían truenos y ya se espantó más y corrió y corrió y cuando ya estaba muy desesperada, también iba a empezar a llorar, vio que había una cabaña. Entonces se acercó para pedir ayuda y tocó. ¡Ábranme! ¡Ábranme que estoy perdida! Pero no había nadie y tocaba y tocaba y cuando se recargó que se abre, que se empieza a abrir la puerta. Cualquiera de ustedes, seguramente niñas y niños, no se hubiera metido, ¿verdad? Pero Ricitos de oro, ignorando toda prudencia, ¡que se mete! Y entonces ahí empezó a ver que no había nadie y encontró una mesa servida con tres platos, uno enorme, otro mediano y uno chiquito. Y tenía tanta hambre que se subió a una gran silla que había ahí y probó esa sopa que estaba servida y... ¡Ay! Se quemó y salió la sopa ahí toda chorreando. ¡Ay! ¡Quemó mucho! Y sí, efectivamente salía mucho humo de esa sopa. Entonces se pasó a la sopa de helado, una silla mediana. ¡Ah! 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 Se subió, probó la sopa y... ¡Ah! La volvió a escupir. Estaba helada. Entonces vio que la sopa que estaba helado, que era un platito chiquito, como que le salía humo, pero no tanto. Y tenía una silla muy chiquita. Entonces se subió a la silla, como que no alcanzaba, se paró sobre ella, probó la sopa y le supo deliciosa y... ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! Se la comió toda. Le encantó. Pero después como que se empezó a mecer en la silla. Su mamá siempre le decía, no te mezas en la silla porque te vas a caer. Pero Reisitos no le hizo caso y... ¡Cataplum! ¡Que se cae! La silla ¡Pum! ¡Que se rompe! Y ella ¡Ay! ¡Ay! Toda que le dolía todo. ¡Ay! Tenía razón mi mamá. ¡Sí, qué dolor! Ay, bueno, pero ya con la pancita llena como que le empezó a dar sueño Y empezó a buscar donde había camas Y vio que había un piso arriba Se subió, imagínense nada más En una casa que ni conocía Y vio que había una cama enorme Y dijo, aquí me duermo Y se subió y se hundía Estaba tan aguada Y al lado había otra cama Y dijo, bueno, en esta Y estaba durísima Ay, no, en la cama mediana durísima Entonces dijo, no Y entonces se bajó Vio que había otro cuarto Se metió y una cama chiquita Y que se acuesta y dice, aquí sí Y que se duerme En eso venían regresando los tres osos Que eran dueños de esa casa Papá oso, mamá osa y el bebé osito Y venían, chun, 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 chun Que habían salido a dar una vuelta Para que la sopa no estuviera tan caliente De por sí a mamá Osa no le gustaba caliente Y se la servía casi que fría Tum, 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 tum Llegaron Y que encuentran su casa abierta De preempar Entra papá oso ¿Quién se ha metido a nuestra casa? Y mamá oso ¿Quién se ha metido a nuestra casa? Y el bebé osito ¿Alguien se ha metido a nuestra casa? Y entonces quedé entochorreadas sus sopas ahí Papá oso ¡Ay! Alguien probó mi sopa y lo tiró Y la mamá Alguien también ha tirado mi sopa Y he hecho un relajo aquí Y el bebé Alguien sacó mi sopa Y me rompió mi silla Lloraba el bebé osito Vamos a buscar Y entonces subieron Tum, tum, tum Las escaleras Y papá oso Alguien descendió en mi cama Y mamá oso También la mía Y el bebé osito Alguien está dormido en mi cama Y efectivamente los tres osos fueron a ver a la niña Así que estaba dormida Y ah Hosteso abrió los ojos Y vio a tres osos Y ah Se espantó Y salió corriendo Zum Ya había dejado de llover Y entonces corrió, corrió, corrió Y quién sabe cómo llegó hasta su casa Mamá, mamá, mamá Me persiguen unos osos Me persiguen Le platicó lo que había hecho Y le dijo Ay, 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 ruedecitos Mira mamás Ay, bueno Acabo de sacar este pastel de fresas con crema Vamos a llevárselos Pero mamá Si me quiere comer Nada de eso Te tienes que disculpar Llegaron con los osos Tocaron a la puerta Y salió mamá oso Sí, buenas tardes Y la mamá de Ricitos se disculpó A ver, Ricitos Este, Ricitos Tú también discúlpate Con la mamá oso Que hiciste tanto destrozo Uy, sí, perdón Es que me había perdido Papá oso oyó eso Y salió Bueno, bueno Si nuestro hijo se hubiera perdido También hubiéramos creído Que alguien le ayudara Y mamá oso dijo Pues hice más sopa Quieren pasar a comer Ay, muchas gracias Y se dice y se cuenta Que comieron esa deliciosa sopa De mamá oso Y el poste que había llevado La mamá de Ricitos de oro Y se dice y se cuenta Que Ricitos y el osito Fueron muy amigos Igual que la mamá oso Y la mamá de Ricitos Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Este cuento se ha acabado Hasta pronto Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!